Bienvenidos Bienvenidos 7351 a la distancia 1028 Mexican Trucker Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un gong Sean bienvenidos a un video más con el Mi Mexican Trucker Bienvenidos Bienvenidos Hola amigos, sean todos bienvenidos A este total y completamente nuevo video Chavales Hoy traemos, no una ruta chicos Sino les traemos un mod review Liberación O como le queramos llamar Chicos, vean Este es mi Longstar chavos Y pues si se pueden dar cuenta Chavos, traemos sonidos De motores, pues ya diferentes Ya tiene rato, varios videos Que hemos traído motores Al canal Chavalones Los cuales funcionan Perfectamente en la versión 1.37 Del American Truck Simulator Y pues bueno En este canal muchachos Les vengo a dejar El tan ansioso Gracioso Y deseado por muchos Ustedes Paquete de sonidos De motores Para la 1.37 Vale, ya van a poder Escuchar esos sonidos En sus troques Y demás muchachos Son mods Que no son de mi autoría Quiero aclarar eso chavos No los hice yo Honestamente Son mods Que están Y se encuentran En el Workshop Chavos Pero desafortunadamente Pues no todos Tienen la posibilidad De tener el juego De manera original Entonces no todos Pueden tener Este paquete de motores Y como cada vez Está más cerca Digo para tener la beta Hay que tener el juego original Pero como cada vez Está más cerca El lanzamiento Pues quiero que todos Ustedes ya tengan Los motores Para cuando salga De manera oficial La 1.37 O si está viendo Este video Tiempo después Pues de igual manera Muchachos El link de descarga Lo van a encontrar En la descripción Del video chavos Y que motores son Bueno Ahorita les muestro Un listado De los motores Sale chavos Nos vamos a parar Aquí adelante Para mostrarles De que motores Se tratan Bueno pues En este gestor De mods Aquí podemos ver Más o menos Algunos de los motores Que tenemos activados Chicos De entrada Les voy a incluir Lo que es el motor C15 El 3406 El C15 Stripe Pipes O sea De pipas abiertas El Cummins Y es Los Cummins Y SX Los Cummins M11 Unos motores Detroit Diesel Motor Volvo También chavos Motores Packard Y Este paquete De motores De Chris Bound También disponible Ya actualizadito Motores Y SX Y SX Y SX Ya les decía Y bueno El motor Cummins Los N14 También Vaya Es un paquete Como con 6 mods Más o menos Es un Winrar Lo van a descomprimir Chavos Y Todos los mods Lo ponen en su carpeta De mods Y activan Todos los motores Sale Para que camiones Funcionan Bueno Bueno la mayoría De estos mods Chicos Funcionan Para el W900 El W900 De John Ruda El T680 De la base El W990 De GTM El W800 De GTM El W800 El T800 Esperen Los T800 De Chaneque El T880 De Alexis García El T880 De Frank Perú También De Chaneque Funciona también Con Los dos T800 Que liberó El Chaneque Uno que está Actualmente Deliberado Que su dev Se llama Kenware.t800 Y el que se llama Kenware.t8002016 Que es como el que Acaba de liberar El buen caminero Los virtuales Y el Kenware T800.2017 Que son Que es el de El buen Cerritos Cerritos Mods Chavos ¿Sale? Les voy a dejar también Un pequeño tutorial Por si ustedes quieren Activar Otros Otros camiones Que no estén En algún mod ¿Vale? Pues bueno La forma es muy sencilla Muchachos Primeramente Ubiquen El mod O el motor Que quieren Que funcione En algún camión El cual no les está apareciendo Por ejemplo En este caso Voy a usar El N14 Select Aquí está Lo abro Me voy a ir A la A esta carpeta Que se llama Def Me voy a esta carpeta Que dice Vehicle Voy a entrar en Truck Sale Y ahí están Y ahí están Todos los Camiones Que funcionan Este mod Voy a agarrar Cualquiera Por ejemplo En este caso Yo quiero que funcione Este mod En el International LT ¿Vale? Entonces voy a copiar Este aquí es International Es un International Le voy a dar copiar Le voy a dar aquí mismo En pegar Y me crea una copia Vean Sale La copia Y la tenemos un ratito Vamos a abrir Una segunda Ventana Con mods Y aquí vamos a ubicar El International LT Por ejemplo Vamos a poner International LT Aquí está Si no estoy mal Va a ser cualquiera De estos Déjenme ubicarlo International LT Aquí está Este es el mod De la International LT La versión 1.6 ¿Cómo se llama Este camión En su base? Ese es el nombre Que necesitamos Entonces vamos a entrar A DEV Vehicle Truck Repito DEV Vehicle Truck Es para todos los caminos Y aquí dice International LT 2019 Le vamos a dar Primeramente Un clic Vamos a esperar Un segundo Uno Y le damos Otro clic Sale Y automático Se va a poner Para cambiar el nombre No le vamos a dar Clic derecho Copiar Sale Ya cerramos esto Ya no nos sirve Nos vamos a la carpeta Del mod En este caso Que es Donde hicimos La copia De esto Vamos a dar Clic derecho O bien Le dan Clic derecho Perdón Cambiar nombre Sale Pegan el nombre Que acabamos de copiar Le pican al enter Y listo En este momento Este mod Del motor Select Del N14 Select Ya también Va a funcionar Muchachos Para el International LT Bueno y para que no haya falla Les voy a mostrar Cómo van a aparecer Estos motores Aler Ahorita activamos El Select Tienen que hacerlo En los otros motores Si también lo quieren Para este LT Porque para este LT No los active Les advierto Aquí están Vean Aquí los pueden ver Estos son los motores Que ya vienen Con el troque De por sí Pero estos Les voy a mostrar Aquí se colaron Aquí están Los que son extras También Aquí están Los otros Cummins Entonces Bueno Esta es la manera En que Funcionan Sale chicos También les agregué Por ahí Un pack De transmisiones En la cual También están activadas La mayoría de camiones Y están Todas estas transmisiones Vean Son un buen De transmisiones Que tendrán disponibles Chavos Para que se diviertan Y pasen horas Y horas Y horas Dándole al American Truck Simulator Chicos Así que bueno Espero que a este Mod le saquen mucho jugo A la gente que ya tiene La Beta La Open Beta 1.37 Pues también que lo disfruten Mucho Ellos ya pueden empezar A usarlo chicos A darle Uso A estos Mods Chavrones Y pues A mi no me toca más Que decirles Gracias chicos Por apoyar el canal Del Mexican Trucker Y pues a seguir disfrutando De esta rutita Sale chavos Sale así que yo los veo En el siguiente Súper 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 video Chicos Nos vemos En la carretera No Ya quiero que anden También así como Como ando yo ahorita Dando el rol Uy Que fue eso Oh ya vi Al activar el Al activar el El LT Se me daño Esto Vean Porque eso no estaba así Bueno chavos Aquí me quedo Con mi Con mi experimental Lone Star Pues sin más amigos Que agregar Espero que este mod Este paquete De motores Lo disfruten No me voy Sin antes Comentarles A los que se quedaron Hasta el último Del video Muchachos Porque seguramente Muchos van a regresar Preguntando Oye Tiene contraseña Pues la contraseña Muchachos Todo en minúscula Y todo junto La contraseña Es Mexican Trucker Que lo disfruten Suscríbete al canal Si no lo has hecho Bye bye